No, está pariendo Ay, mira Sí, sí, mira Allí van a la bebé ¿Y la bebé quién la lleva? La llevan cargada porque tiene el cordón umbilical todavía Con la mamá Ya va, ya va, si es esto, ya va Ya la van a ayudar Y esto es lo más lento que puede No, mira, también hay que darle bola Esto no es culpa de ellos porque los dolores de París no dan uno más Sí, pero es que ya había entrado y la regresaron Sí Mira con el bebé, ay, una niña Dios mío, porque ya la vi Ya, ya va, espérese No, 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 no